¡Suscríbete al canal! ¡Ahora con brocha! ¡Se pasa delante! ¡La madre me asustó bien! ¿Dónde quedó? Ahí está, para acá, abajo de la hoja Ahí? Oh, allá era ¿Lo miras, flaco? ¿Lo miras? ¿Está vivo? Sí, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La cabeza para abajo Sí, me cae bien en la cabeza Pasó cerquita, ¿no? ¿Está grande o está pequeño? Está vivo el güey todavía Ahí está Ahí está Oh, s**t